In a New York minute, we met in an instant Running on a new state of mind, mind The moment came and went, now we're more Un par de grados, pueden cambiarlo todo Si tomaste, no conduzcas Tu responsabilidad es más seguridad para todos En Argentina, ciudad de Galvez Situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires Tadeo Cerveni, sociedad anónima Fiel a su compromiso con la excelencia Produce en su planta industrial De más de 100.000 metros cuadrados Transformadores Con los más exigentes estándares de calidad Que garantizan el perfecto desempeño De las redes de generación Transmisión y distribución de energía eléctrica Apoyando al deporte de nuestra ciudad Autoservicio La Mabel En 20 de junio 953 de Galvez Martes con tarjeta de débito de Banco Santa Fe 10% de descuento Y con tarjeta de crédito Tres pagos sin interés Con tarjeta de Banco Macro Martes 15% de descuento En tarjeta de débito Y tarjeta de crédito en un pago Y los viernes y sábados 10% de descuento por pago efectivo Y todas las tarjetas de débito Autoservicio La Mabel Teléfono 03404-482-373 Tradición y calidad Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera De Bernardo de Irigoyen Limitada Acopio de cereales y oleaginosas Remate Feria En Bernardo de Irigoyen Y Colonia Aldao Agroquímicos Fertilizantes Asesoramiento técnico Juan 23 128 Teléfono 03466-494-025 Y 03466-494-323 Bernardo de Irigoyen Seriedad y responsabilidad Aleja a los fantasmas de tu cabeza San Cristóbal Seguros Generales Pensá en lo importante Playground Deportes De Marcelo Ottolini Te esperamos con las mejores marcas En calzado e indumentaria deportiva Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok Abyss, Vandalia Y además somos agente oficial en Galvez Y la zona de la prestigiosa marca Converse Tenemos todos los elementos Para que practiques tu deporte favorito Trabajamos con descuentos por pago contado Y con todas las tarjetas de crédito Playground Deportes Belgrano 517 Teléfono 480-062 Sin mosquitos No hay dengue Zika Ni chikungunya Por eso Evita tener agua estancada en tu casa Tirá los objetos que no uses Y que puedan acumular agua Mantén limpias las canaletas y desagües Colocá boca abajo baldes Paranganas Latas Frascos o botellas Cambia periódicamente el agua de floreros Peceras Y bebederos de animales Tapá tanques y recipientes Entre todos Podemos eliminar los creaderos de mosquitos Provincia de Santa Fe Provincia de Santa Fe En un año Nueva York En un año En un año Estaba ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo Yrigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo nublado con precipitaciones inestables, una temperatura actual de 17 grados y para hoy se espera una máxima de 26 grados. La lluvia caída hasta el momento, 40 milímetros. Datos suministrados por la portada de ZAMCO. Bueno, hoy tenemos un día bastante atípico con muchos paros y movilizaciones. Hoy se cumple el segundo día de paro de los empleados municipales, que esto lo dictaminó para toda la provincia el gremio de FESTRAM. Así que se solicita a los vecinos que saquen los residuos a la calle. Por otro lado, hoy se cumple el primer día de paro de ANSAFE, 15 y 16. Había movilizaciones en Santa Fe por la mañana de hoy. Y por otro lado, ATE y UPCN también hoy hacen paro, donde el hospital no va a haber atención al público, sino que va a haber guardias mínimas como si fuese un feriado. Hablando del hospital, en el día de ayer hubo la firma de un convenio entre el ZAMCO y el municipio de nuestra ciudad, donde se establece el Centro de Evaluación Departiva Municipal. Estuvimos hablando con Daniel Preto. Un acta acuerdo que el municipio de Galvez realizó ante la dirección del hospital ZAMCO Galvez, en donde el hospital no cede, como ya lo venía haciendo anteriormente, pero había que formalizar a través de un acta acuerdo, nos cede un espacio físico, un consultorio, para que nosotros podamos ya definitivamente desarrollar la actividad de lo que son los controles de actitud física, a través del profesional médico, el médico cardiólogo, el doctor Patricio Montani. Nos ofrecieron los días y horarios que nosotros necesitamos para que a través de una coordinación que vamos a estar haciendo con los clubes, podamos ya lo que resta de este año y lo que resta de la gestión del Intendente Mario Fisores, los controles se van a hacer aquí en el hospital. ¿A quiénes apuntan estos exámenes? Bueno, este año luego de proyectar y promocionar el centro de evaluación deportiva en el seno de los clubes, la institución deportiva como vecinales, como así también en los colegios primarios y secundarios, hemos resuelto ya de, como te decía, a partir de este año ya hacerlo en este lugar y hemos comenzado con la evaluación a los jugadores de voleibol, luego de finalizar a estos jugadores vamos a estar trabajando con otras disciplinas deportivas de las otras instituciones que desarrollan el deporte en la ciudad. ¿Con respecto al IFIC, por ejemplo, hay exigencia de estos exámenes para los chicos? Sí, nosotros, si bien no supera la cantidad de deportistas que hay en la ciudad en razón a las horas que tenemos con el médico, nosotros estamos intentando devaluar 700 deportistas y la cantidad de deportistas, tanto infantil como juvenil, como adulto, mayores, supera ese número, por lo tanto vamos a tratar en lo posible de trabajar un poco en cada institución para poder liberar lo que significa la atención propia del hospital como los factores privados también de salud. Para el papá, recordemos, por ejemplo, ¿qué exámenes son los que se realizan? Bueno, un examen clínico basal que es el deportista en reposo, todo lo que significa el control general que se desarrolla lo que hace un médico, más el electro que lo desarrollamos a través del sistema computarizado que tenemos, y el control se finaliza con eso, después se imprime el informe y se entrega a la institución deportiva como también hacían una copia a los padres del deportista. ¿En caso de deportistas de eldorredimiento también se realizan aerometrías acá? Sí, hay una necesidad de lo que significa el transcurso del año, hay algunos deportistas que no alcanzan con el control basal, control en reposo, por lo tanto vamos a tener que hacer, también dar algunos turnos para que estos deportistas puedan desarrollar este control y presentarlo a sus respectivas federaciones, que es lo que significa la prueba de esfuerzo, que es el test ergométrico, que también lo desarrollamos aquí en el hospital, como así también al contar con un ecocardiograma, con el ecógrafo se pueden hacer ecocardiograma doper, que hemos hecho también algunos con esa gentileza que nos cede el hospital este equipamiento médico, el médico a cargo del doctor Montani, también hemos desarrollado algunos controles a través del ecógrafo. ¿En qué sala funciona específicamente el centro de evaluación? Bueno, en la sala que nos ha destinado el hospital, que es donde es el consultorio del doctor Montani, ahí ustedes en algún momento los vamos a invitar para que nos acompañen a hacer alguna prueba, a promocionar alguna prueba de fuerza, que ustedes la puedan filmar y mostrarle el hermoso lugar y lo cómodo que es este consultorio para que el profesional pueda trabajar correctamente. Pero mirá si voy a cortar la luz para cambiar una lamparita. Sí, sí, puede pasar. Por eso, corte la energía eléctrica para realizar cualquier reparación en la instalación o en artefactos. Es un consejo de la Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Energía positiva en la ciudad. El Club Deportivo Jorge comenzó su actividad deportiva en la disciplina de volei. Sergio David, más conocido como el chino David, director técnico de la primera, fue el que nos comentó un poco a Canal 10 toda la actividad de este deporte. Sí, empezamos a entrenar esta semana con la primera y hace 15 días, 20 días que estamos entrenando con los U17, con los varones, así que preparándonos para los torneos que están en la Asociación Santa Fecina, que está organizando la asociación. Y, bueno, bien, entrenando bastante fuerte, cuatro veces a la semana con los más chicos, dos veces por la semana o por ahora con la primera. Así que, rearmando los equipos para este año. ¿Qué expectativas tienen? Mirá, la idea inicial es, con los más chicos, jugar mucho, jugar muchos torneos, además del torneo de la Santa Fecina, jugar varios torneos abiertos. Ya jugamos uno el fin de semana pasado en San Guillermo. La idea es ir dos veces a Rosario, otra vez a Esperanza, otra vez al torneo de Libertad. Y después cualquier torneo abierto que aparezca por ahí también, que podamos hacer de tres días, donde se juntan más de 10, 20 equipos de varones. Y eso le da muchos partidos en un fin de semana, así que eso beneficia mucho. Y con la primera, rearmar el equipo. Si podemos lograr que venga, que vuelva Andrés Garrera a jugar, yo creo que estaríamos con el plantel completo como para estar muy bien en la Santa Fecina, logrando estar entre los cuatro primeros. Esa es la idea. O sea que estamos aprovechando este medio para convocarlo a que vuelva a jugar. Ah, sí, lo digo, porque él lamentablemente, por problema de estudio, está en Rosario, tiene que estar rindiendo, tiene que recibirse. Y, o sea, a él le gustaría jugar la Santa Fecina, porque es más competitiva que la Rosarina. Pero, lamentablemente, por ahí su problema particular, que es el estudio, y es prioridad. Uno lo entiende que sea así, pero la verdad es que para nosotros, para el club, y no solamente para el club, creo que es uno de los mejores armadores que hay en la Santa Fecina, seguro. Así que nos beneficiaría mucho que él pueda jugar. Pero eso, si no puede por el estudio, uno lo entiende y lo acepta, ¿verdad? ¿A qué es el que esté interesado? ¿Todavía hay tiempo para que se acerque al Club Deportivo Jorge Nibri? Sí, sí, nosotros estamos acá entrenando lunes, martes, jueves y viernes, desde las 19 horas. Ahí todos los chicos de 15, 14, 16 años, también más chicos, porque está Roberto Berra con las divisiones inferiores, con sub-12, sub-13 y sub-15, que vengan al club nomás y vengan a entrenar o a empezar a practicar, están abiertos. Y en femenino, bueno, está Sole aquí también, que están trabajando también varios días por la semana. El día sábado a las 21 horas fue el acto de apertura de la tercera fiesta departamental de las colectividades en la Plaza de las Madres. Tenemos imágenes de este acto, donde hubo la participación de distintas autoridades provinciales, locales y nacionales. Estuvo presente el vicegobernador, el contador Fasendini, el intendente de nuestra ciudad, el ingeniero Mario Fisore, el diputado provincial Germán Bacarela, y los distintos concejales de los distintos bloques de nuestra ciudad, como así también el senador departamental, el farmacéutico Danilo Capitani. Como ustedes verán, bueno, todas las autoridades que estuvieron presentes, como así también existió el desfile de bandera de todas las colectividades presentes y también llevadas por habitantes de nuestra ciudad, donde realmente uno toma la noción verdadera de la cantidad de distintas colectividades, o sea, distintos descendientes de distintas partes del mundo. Realmente algo muy emotivo y muy notable, que a medida que van pasando estos años de la fiesta de las colectividades, nos vamos enterando de distintas, más descendientes de distintas otras regiones del mundo. Gracias por ver el video. Cielo lluvioso en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 17 grados y una humedad del 88%, la lluvia caída hasta el momento 40 milímetros. Vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. ¡Suscríbete al canal! En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100 mil metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Y todas las tarjetas de débito, autoservicio Lamabel, teléfono 03404-482-373, tradición y calidad. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, acupio de cereales y oleaginosas, remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao, agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico, Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales, pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpias las canaletas y desagües. Colocá boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebedros de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los creaderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe Continuamos con 10 noticias. Cielo nublado con precipitaciones en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 17 grados y una humedad del 88%. Por eso espera una máxima de 26 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para lo que resta de la semana. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana jueves, mínima 14, máxima 24 grados. Con mejoramiento temporario del tiempo, con nubosidad parcial. Para el día viernes, ya mejoran las condiciones. Con el cielo despejado, mínima 14, máxima 26 grados. Y para el día sábado, también el cielo despejado, mínima 18, máxima 28 grados. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lipchi, participó este martes en la planta de Yondir, ubicada en Granadero, Baigorria, del lanzamiento de los tractores 6J. Una nueva línea de producción que incluye 6 modelos que van desde los 110 a los 205 caballos de fuerza. Acompañamos el esfuerzo de los productores para equiparse e incorporar tecnología. Hemos desarrollado el año pasado y este año, y lo vamos a repetir, una línea muy exitosa de financiamiento con tasa subsidiada. Créditos preparados para la compra de implementos agrícolas, siempre y cuando esas herramientas se fabriquen en nuestra provincia, Equipar Santa Fe. El año pasado, este plan posibilitó la compra de más 100 equipos en distintas empresas santafesinas. Y esperamos este año multiplicar esas cifras. Creo que son las acciones que el Estado debe hacer para acompañar y desarrollar la tecnificación y también el desarrollo industrial. Así lo afirmó el mandatario santafesino. Estos nuevos tractores 6J contarán con motor nacional actualmente fabricado en la planta de Granadero, Baigorria. Y contenido creciente de localización de fundición, llantas, cubierta, batería y demás componentes que ameriten localización en función de su calidad y costa. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen, limitada. Próximo remate feria, 22 de marzo, en Bernardo de Irigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa, en Juan 23, 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoyen, limitada. Próximo remate feria, 22 de marzo, en Bernardo de Irigoyen. El día martes 21 de marzo, a las 18 y 30 horas, en el Salón de la Casa Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicado en Boulevard Paster 456 de Galvez, va a disertar el doctor Alejandro Danari sobre alimentación y actividad física como herramienta terapéutica, mitos y realidades sobre dietas, deporte y su relación con una vida saludable. El doctor Alejandro Danari, médico y especialista en medicina deportiva, realizó su decidencia en medicina deportiva y rehabilitación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Desde 1998 se dedica a la docencia. Entre los años 1999 y 2003, fue director del Laboratorio de Investigación en Fisiología, Nutrición y Planificación de Actividades Físicas de la Universidad Abierta Interamericana. De 1980 a 1997, fue arquero de fútbol profesional en las siguientes instituciones, deportivo italiano, Rosario Central, Universidad de Nuevo León, Racing Club de Avellaneda, Argentinos Juniors y Boca Juniors. En el año 1991, integró la selección argentina de fútbol con la que jugó la Copa América Chile 1991. Entonces, la charla de alimentación y actividad física como herramienta terapéutica, día martes 21 de marzo a las 18.30, en la Casa Historia y la Cultura, entrada libre y gratuita, organiza Fundación OSDE y el municipio de la ciudad de Galvez y OSDE Binario. Tenemos noticias internacionales, le vamos a dar un pantallazo de todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Nueva York amaneció cubierta totalmente de nieve. La tormenta Estela golpea con fuerza. A una semana de la primavera, llegó la tormenta más fuerte del año y una de las peores de los últimos tiempos. Hay alerta de 24 horas por riesgo de muerte, desde Connecticut hasta Nueva Jersey. Las escuelas están cerradas y hay 6.800 vuelos cancelados. Los Estados Unidos desplegará drones armados en Corea del Sur para contrarrestar la amenaza de Kim Jong-un. El Pentágono confirmó que los dispositivos forman parte de un plan de refuerzo a nivel global. La semana anterior, la dictadura norcoreana realizó una prueba de misiles que preocupó a toda la región. Lula da Silva declara como acusado por primera vez en la causa Lava Jato. El expresidente brasileño acusado de obstruir la acción de la justicia que busca desnudar la corrupción en Brasil, intenta justificar su papel en el caso Petrobras. Dijo que teme ir preso y criticó duramente al gobierno de Michel Temer. Estoy sufriendo casi una masacre, manifestó. Hectáreas de coca en Colombia alcanzan cifra récord, dice los Estados Unidos. En 2016, en Colombia se sembró una cifra récord de hectáreas de hoja de coca, 188.000, según datos de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos del Departamento de Estado de los Estados Unidos reveladas este martes por el Ministerio de Defensa de Colombia. Presentan proyecto de ley en Texas para multar a los hombres con 100 dólares por masturbarse. Una legisladora de Texas ha propuesto un proyecto de ley que multaría a los hombres con 100 dólares cada vez que se masturben. El proyecto de ley también impone un periodo de espera de 24 horas si un hombre quiere hacerse una colonoscopía o una vasectomía o tomar viaje. El Festival de Humor, Canto y Baile cumple su edición número 10 y lo festejamos juntos. Sábado 18 de marzo en Bernardo Yrigoyen, entrada libre y gratuita, y servicio de buffet a total beneficio de las escuelas de la localidad, con la presentación de Fernando de Weber, Hermes Campana, José Pujol y su banda, Claudia Chica Poli desde Santa Fe, Grupo Senderos, Revelación del Festival de Sauce Viejo y Jesús María 2017. Sábado 18 de marzo, desde las 20 horas, en el Playón Deportivo de Bernardo Yrigoyen, décima edición del Festival de Humor, Canto y Baile, organiza Fundación Integral San Jerónimo, Invita a Comuna de Bernardo Yrigoyen, auspicia, senador Danilo Capitaníe. Hoy, a partir de las 19 horas, va a haber una conferencia de prensa en Bernardo de Yrigoyen. Continuando con las actividades de volei del Club Deportivo Jorge Niuri, también estuvimos hablando con Soledad Riggi, que es la directora técnica de la parte femenina. Claro, nosotros retomamos las actividades, al igual que los varones, hace más o menos un mes atrás. Empezamos a entrenar, preparándonos precisamente para dos competencias, como lo veníamos haciendo los años anteriores. Por un lado, la competencia que nos ofrece la Asociación Santa Fecina de Volei, en lo que respecta a sub-15 y sub-17 damas, y en la Asociación Centro Santa Fecina de Volei, con las categorías sub-13, sub-15 y sub-17 también, que tiene otro nivel de competencia, pero bueno, para nuestras jugadoras es muy importante. El año pasado tuvieron una muy buena performance en la parte femenina. Sí, la verdad que el año pasado logramos algo prácticamente impensable, histórico, salir campeón en las tres categorías competitivas, sub-3, sub-15 y sub-17, en la Asociación Centro Santa Fecina de Volei, y destacadas actuaciones en la Santa Fecina. No es tan fácil repetir ese rendimiento año tras año, pero bueno, las chicas están mentalizadas, estamos entrenando bien, cada grupo carga tres entrenamientos semanales, tanto en la parte física como en la parte técnica táctica. Se han sumado varias jugadoras nuevas, con lo cual eso también es importante para nosotros, y con mucho esfuerzo y trabajo creemos o intentaremos repetir lo que ocurrió el año pasado. Bueno, como decías, la base ya la tienen, y bueno, aquellos que se quieran acercarse al Club Deportivo Croce de Newberry para comenzar a practicar volei, tienen que haber a vos. Sí, pueden solicitar los horarios en la sanitaria del club, le van a dar los teléfonos de los profes, Sergio David, Chino, Roberto Berra, el mío, y este año hay una incorporación de Luisa Fabre en la categoría mini volei, que también va a estar jugando el circuito de asesbo y algunos encuentros de la Asociación Centro de Acesina. Ya te repito lo que dijo Chino hace un ratito, estamos de lunes a viernes a partir de las 19 horas, estamos todos los días, o sea que los papás se pueden acercar sin ningún problema, a charlar con nosotros para que sus hijos puedan incorporarse a la disciplina cuando lo deseen. ¿Cuándo comienza el torneo? La competencia no formal, que es la parte de torneos abiertos, ya ha comenzado, los varones disputaron su 17, disputaron un abierto el pasado fin de semana en la localidad de San Guillermo, y la oficial, estábamos hablando, que estaría arrancando fines de marzo, principio de abril. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Cielo nublado en Galvez y la zona, hasta ahora ha parado la lluvia, una temperatura máxima de 17 grados, para hoy se espera una máxima de 26, y hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también del canal 20 de Bernardo de Irigoyen, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Nos volveremos a reencontrar mañana, en el horario habitual de las 12.30. Tengan ustedes muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!